Hola, soy Verónica Galán y yo Roberto Bruna y juntos estaremos en Futuro Presente, un nuevo programa para que reflexionemos y aportemos en contra del cambio climático. Como comunidad estaremos todos los martes a partir de las 19 horas en el dial 107.5 FM en internet por Facebook Live, Radio Las Condes, FM.cl. Los esperamos. Jardín Infantil Girotondo, de Estadio Teliano, 29 años de funcionamiento, niños de 2 a 5 años, jornada completa y media jornada. Contamos con un alto nivel académico y deportivo, natación, tenis, fútbol y ballet. Estamos dentro del Club Estadio Teliano, donde las áreas verdes, infraestructura, seguridad, naturaleza, conjugan para hacer de este jardín un lugar pleno e ideal para la primera infancia de tu hijo. Visítanos en... Poquindo, seis... Cinco, ocho, nueve, dentro de Estadio Teliano, Instagram, Jardín Infantil Girotondo. Estás en la sintonía de Radio Las Condes 107.5, tu compañía musical. En Radio Las Condes 107.5 FM y en todas sus plataformas virtuales, damos inicio al programa de ayuda a la comunidad GIP de la mano contigo. Los estaremos acompañando y asesorando profesionalmente de 19 a 20 horas, donde podrás escribir todas tus consultas o inquietudes. Hola, hola, hola. Ya estamos a lunes. ¿Cómo se nos está yendo el año? Vamos a llegar ya a mitad de año. Increíble. Ya vamos a saber con qué grandes invitados estamos hoy día. Soy el abogado Gonzalo Malagueño. Y yo soy Patricia Riegada, coach motivacional y ontológico. El día de hoy, Gonzalo, tenemos una sorpresa. Tenemos a nuestra querida Fran también y a André de Mío Biochila. Nuestra sorpresa es Amalia Riegada, masoterapeuta. Aquí vamos a hablar del masaje reductivo. Junto a nuestra querida Fran vamos a estar conversando de libros, series y películas. Y por supuesto, para comenzar como todos los días lunes. Con André, que debe estar loco con el cyber. Así es, así es. Y más de nada se da el tiempo que esté aquí con nosotros. Aquí, por favor, pregunten lo que quieran del cyber, porque está buenísimo el cyber en Mío Biochila. ¿Cómo estás, querido André? Hola, Andresito. Hola, ¿cómo están? Están yo aquí un poquito resfriado y con locura máxima por el cyber. Me imagino. Pero es una locura satisfactoria. No me equivoqué. Sí, me imagino. No me equivoqué. En todo caso, dije que iba a estar loco con el cyber. Pero mira, ante todo, queremos preguntarte cuáles son las maravillas de promociones que tienes para el cyber. ¿Por qué, en el fondo, preferimos los productos Mío Biochile? ¿Cuál es la visión de Mío Biochile respecto de la ecología y la alimentación saludable? Primero vamos con las promociones que tenemos en la página web. En la página tenemos hasta 60% de descuento. ¡Wow! Está súper, súper buena. La Mío Mat Pro, que es nuestra estrella, está con 30% de descuento. Y la Mío Mat Milky, que es el último producto de esto. Quería mostrarles cómo se hacía un tecito. Ahí hay un té. ¡Uy, qué rico! Con este lío. De jengibre con limón y jengibre, limón y cúrcuma. Porque ando, de nuevo me pica la garganta y quería mostrarles cómo, pero me adelanté y se hizo súper rápido. Entonces... ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! Pero muestra la consistencia. Es más, te faltó la miel de abeja, la miel de abeja pura. No, se la puse, se la puse ya a la taza. ¡Ah, ya, 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 ya! Sí, 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 sí. Muy, muy bien. Mientras tanto, quiero comenzar a saludar a nuestro querido Elías de Vivo, quien nos permite salir día a día en nuestros programas. Y a todos nuestros queridos radioescuchas. A Marcia Tapia de Viña del Mar, que siempre está junto a nosotros, don Juan Muñoz, hollarse desde el sur, desde la séptima región. Desde Arica, Punta Arenas, quienes nos ven y nos escuchan, un abrazo. Muchas gracias siempre a todos. Dinos nomás, querido Ando, ¿cómo preparaste esa maravilla? Agregué todo lo... Agregué el limón entero con un poquito de jengibre en polvo, cúrcuma en polvo, y el té negro, y la miel más procesa todo, y en menos de 10 minutos ya uno tiene una infusión lista para consumir. La miel se la agregué después a la taza para que no perdiera sus propiedades, sus nutrientes. Y algo que tú me mencionaste, Pati, que estábamos conversando, era por qué los beneficios de comprar con nosotros y cuáles son las ventajas respecto a la competencia. Creo que uno de los principales factores que nos diferencia a nosotros frente a todas las competencias, a todas las empresas de electrodomésticos, es que nosotros trabajamos desde la concepción de educar y entregarlo mejor como visión y misión a nuestros clientes. Nosotros no solamente vendemos un electrodoméstico que facilita la alimentación y la preparación de alimentos y de platos, sino que tratamos de enseñar y educar a nuestros clientes de por qué deberían consumir letras vegetales, por qué deberían cambiar el sistema de alimentación que están teniendo. Nos preocupamos mucho sobre las personas que son alérgicas a alimentarias, tanto con la leche de animal... Perdón, André, André, es que quedamos con un poquito... Se nos fue un poquito la señal. Si nos puedes reiterar, por favor... Estamos a hablar de la educación y la educación de la gente. Ahí quedamos. Ya. Ahora sí. Sí. Que nosotros nos diferenciamos mucho porque nosotros trabajamos con nuestros productos, entregamos los electrodomésticos, pero no solo porque vendamos el electrodoméstico, sino porque dentro de toda la estructura del electrodoméstico lo hacemos para una persona que tiene un problema alimenticio, que tiene una necesidad de suplementar su alimentación y consumir alimentos que no le haga mal. La Miomat es el producto que es para hacer leches vegetales, que es esta maravilla. Y la Miomat clásica, que esta Miomat ya está súper conocida. Sí. Sí, 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 sí. Uno relaciona esa imagen inmediatamente a mi obvio. Sí. Y la Miomat Pro está hecha para consumir alimentos para personas que tienen APLV, que son intolerantes a la lactosa, que son alérgicos alimentarios. Hemos hablado de los molinos. Nosotros tratamos de ayudar a nuestros clientes en base a las necesidades. Oye, André, me salió una pregunta cuando... ¿Sí? Sí. Oye, André, lo que te quería preguntar yo, que recién dijiste de la infusión que te hiciste, que tiraste el limón completo, con cáscara, con todo. La máquina puede procesar la cáscara, pero yo se la saco porque queda muy ácido, para mi gusto. Pero se puede. De hecho, hay muchas personas que usan la cáscara igual. No, pero se puede usar con cáscara, es al gusto del consumidor. O sea, eso demuestra de la fuerza de la máquina, de la calidad del producto, un poco lo que tú estás comentando. Yo te diría que, inclusive, más allá, y es un tema que hemos comentado, claro, junto con André en varias ocasiones, que es el hecho de que está enfocada a personas, por ejemplo, celíacas, personas que tienen alergia al gluten, tienen unos productos como las daboli, que procesan, y puedes hacer harina de arroz, de avena, no solamente de trigo, que muchas veces personas les pueden provocar algún daño adicional. Y sumado a eso, tienen algo que, para mí, de verdad, André, es un plaz hoy por hoy, que es el servicio técnico aquí mismo y garantizado de por vida. O sea, eso para mí es impagable. Patita, me voy a agregarle el hecho de que son máquinas de por vida. O sea, que hoy en día se extraña mucho. Y eso, por Dios, tiene que... Y no solamente lo que tú estás diciendo, André, si también tienen otros productos para aquellas personas que quieran hacer huerta o producir sus propios alimentos. O sea, no nos englobemos solamente a esto. O sea, en realidad está pensado en términos ecológicos para el consumidor. Y para tener una calidad... Lo otro que quería destacar, perdón, Pati, es que nosotros mismos hacemos los manuales y los recetarios. Eso implica que nosotros trabajamos en base a la necesidad del cliente para entregar absolutamente todo, para que la persona pueda ocupar el producto al 100%, que no se quede solo con un modelo o con una receta. Nos preocupamos de la calidad de los materiales que se usan para construir el producto. O sea, nosotros trabajamos sin plásticos que tengan BPA, que es el biofenol A, que es un contaminante súper negativo para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Nos preocupamos de tener siempre acero inoxidable. La Miomat Pro tiene... La Miomat tiene competencia en el mercado, pero no hay nadie, ni una máquina en el mercado que trabaje con el acero inoxidable 304, que es el mejor acero inoxidable en el mundo, y está certificado y patentado. Tiene acero inoxidable tanto en la cuchilla como en el anillo de molienda, que eso permite mantener mucho mejor cuidado los alimentos al momento de procesarlo y cocinarlo. Eso es súper importante que lo sepan. Cuando una persona va a consumir algún alimento que se prepara dentro de una máquina, tiene que tener acero inoxidable, si no va a estar consumiendo biofenol o un montón de residuos que genera el acero. Nos preocupamos tanto desde la creación de una receta y de la utilización del material que se usa en el mismo producto, hasta el servicio técnico. Entonces, somos una empresa que en realidad queremos tanto a nuestros clientes y los respetamos tanto, que nosotros mismos nos ponemos en el caso de... Nunca hemos tenido un problema con clientes, de hecho, siempre tratamos de ayudarlo de la mejor forma. Mira, creamos nosotros los manuales, que son manuales recetarios. Esto es por nosotros. Sabemos cómo se utilizan los productos. Entonces, si a algún cliente le pasa que no puede usar el producto, se contacta con nosotros y hasta podemos hacer videollamadas. Tenemos la atención tan personalizada que podemos hacer videollamadas y ayudarlos a hacer la preparación. Sí, entonces como que son cosas que tú decís, ya voy a pagar, no sé, 20 lucas menos en un producto, pero no tenés postventa, no tienes la llegada con los vendedores, nunca te contestan, te responden después de un mes y medio, después del servicio técnico. Entonces, son varias experiencias que nosotros hemos ido trabajando cuidadosamente. Pero principalmente... ¿Y eso, André? Sí, sí, sí. Te digo que eso nos consta. Nosotros cuando los fuimos a visitar, la primera vez, no solamente vimos la atención hacia el cliente, porque llegaron clientes en ese momento a las oficinas de Mío Video Chile, sino que además nos consta que los recetarios se preparan con especialistas. Ustedes tienen una nutricionista. O sea, no es algo que es un recetario para mostrar adicional a la máquina, sino que el producto viene con algo detrás, que es toda una formación nutricional. Hay un valor agregado que eso le da, pero... Y además... Una... Te diría que es casi holístico, para explicarlo de mejor forma, porque es muy completo entre el producto, la receta, el servicio técnico, los cuidados, está todo pensado para el cliente. Patita, y además que es lo que el otro que vimos, porque van a decir, ah, pero lo preparan y después nadie se lo come. No, ellos mismos se lo comieron. Sí, sí. Así que... Ellos prueban primero los productos que preparan. Están como en los reyes que tenían un catador oficial. Ellos son sus propios catadores. Así es. En ese sentido, el producto está por todas partes certificada la calidad. Súper probado, súper probado. Que hace todo lo que dicen, todo lo que muestran. Sí, y bueno, cabe destacar que Mío Mac, las licuadoras portátiles, las Daboli, son marcas nuestras, son productos hechos por nosotros, de Mío Bio Chile, son productos... Marcas. ...pensados aquí mismo, en estos escritorios. Entonces, qué mejor que los mismos dueños, los mismos creadores de las máquinas, te puedan atender para solucionar todos los problemas. De hecho, nosotros somos súper accesibles. Estamos en Providencia, pueden venir a la oficina, hacemos despachos para todo Chile, tenemos el Instagram. Bueno, lo digo, lo recalco, porque ahora Mío Mac se vende en Estados Unidos, en España, en gran parte de Europa. Estamos ahora, vamos a lanzar en parte de Latinoamérica. Entonces, como en Mío Bio, ya llevamos 12 años en el mercado, estamos creando cada vez más y estamos trabajando full siempre en la creación y mejora de nuestros productos. Así es, así es. Mayor conciencia. Y como te digo, más que productos, yo te diría que es una experiencia. ¿Qué? Y no es porque sea radio ni nada, lo digo de corazón, lo digo honestamente, porque es una experiencia completa. Es una experiencia desde que tú adquieres tus productos con tu recetario, desde que los preparas, desde que si tienes dudas, llamas. Y como dices tú, te van a atender y te van a decir, ¿sabes qué? Puedes utilizarlo de esta forma, si quieres hacer esto otro también. Puedes complementar. Es una experiencia completa. Es una comunidad. Y eso se agradece hoy por hoy, porque por Dios que hace falta, sin desmerecer también a otras líneas. Pero por Dios que hace falta eso, tener una experiencia completa, donde uno diga, compro mi producto y estoy segura que me van a ayudar en todas las instancias de la vida de esta compra. André, solo para irle clarificando a nuestro Radio Escucha y a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, ¿entendemos que el Cyber es, en general, para todos los productos de Mio Bio o solo para estos tres productitos en especial? Es para casi toda la página, para el 95% de nuestros productos. Hay un 5% que está fuera por temas de stock, que ya están, nos quedan súper poquitos. Pero Mio, Magdavoli, la licuadora, el Pastamaker, los Molinos. Sí, 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 muy bueno. ¿Qué disfrutó el Pastamaker, por Dios? Yo tengo una pendiente. La canastita, todo lo que está allá, lo tienen en el Cyber, ¿cierto? Sí, sí. En www.miovio.cl. Ahí pueden encontrar todo. O en Arruba, en Instagram, Mio Bio Chile, pueden encontrar todo lo que necesiten saber del Cyber, hasta 60% de descuento. O sea, si no aprovechan ahora, por favor. Sí, si no aprovechan ahora ya no van a haber oferta hasta un buen tiempo más. Así es. Querido Andrés, te agradecemos como siempre el estar aportando un valor agregado de esta experiencia de Mio Bio. A todos quienes nos escuchan y nos ven, aprovechen, porque esto se puede comprar por la página para todo Chile. No es solamente Santiago Regiones, es de Arica Punta Arenas. Con envío. Y quienes están afuera también, aprovechen también la página. Y con envío, además. Con envío. Claro, eso es lo bueno. Sí, obviamente con 60% de descuento. Así que un beso, un abrazo. Cyber, Mio Bio Chile, no se lo pierdan. Que estén muy bien. Oye, Andresito, eso. Ya la edad no va, así que tienes que empezar a abrigarte. Te estás resfriando muy seguido. O es la forma de... Oh, sí. Yo me creo todavía que tengo 15. Ya. Ánimo, ánimo, ánimo. Lindo semana. Que estén muy bien. Nos vemos lunes. Chao, chao. Nos vemos lunes. Chao. Aquí estábamos junto a nuestro querido Andres de Mio Bio Chile, gerente comercial de Mio Bio Chile. Y, por supuesto, reiteramos, no perderte este Cyber. Vamos a la música, a nuestra pausa con auspiciadores. Y volvemos junto a Amalia Carrasco, mazoterapeuta, para hablar... Amalia Arregada Carrasco, perdón, mazoterapeuta, para hablar de el... ¿Masaje? Reductivo. Vamos y volvemos aquí en... Y siempre pendientes de la salud, de la salud y la estética. Siempre pendientes. Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, Elía. Y siempre pendientes. Es tarde y en el día. Lossos de la salud. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here. We wish they would disappear. So, maybe we could get down. I don't wanna know. If you're getting ahead of the program. I want you to be blind, lady. To hold your party close. Take another step into the no man's time. Before the longest time, lady. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the form, won't you let me know. This love is ablaze. I saw flames from the side of the stage And the fire brigade comes in a couple of days Until then we got nothing to say and nothing to know But something to drink and maybe something to smoke Let it go until our roads are changed Singing we found love in a local race No, I don't really know what I'm supposed to say But I can just figure it out and hope and pray I told her my name and said it's nice to meet Yeah, then she handed me a bottle of water, fill with tequila I already know she's a keeper Just from this once more act of kindness I'm in deep, if anybody finds out I meant to drive home, but I took all of it now No, so we're in the house We just sit on the couch, one thing left For another nice kiss on my mouth I need you, darling, come on, set the tone If you feel you're falling, won't you let me know Oh, 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 oh If you love me, come on, get involved Feel it rushing through you from your head to toe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos Mio Bio Chile, una empresa chilena eslovaca dedicada a la venta de electrodomésticos y utensilios de la más alta calidad y gama para llevar una alimentación y vida natural y saludable. Nuestras marcas tienen presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa. Puedes encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram Mio Bio Chile o escribirnos a ventas arroba Mio Bio punto CL. Nuestro teléfono 223-226-828 o dirígete a nuestras oficinas en Antonio Belet 292 Oficina 402 Providencia. Nuestra atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Parker & Parker es más que un servicio automotriz multimarca. Es una comunidad que cuenta con el mejor equipo de profesionales, con la experiencia, conocimientos y tecnología de última generación para diagnosticar y dar una pronta solución para tu vehículo. Te esperamos en Avenida Francisco Bilbao 6225, teléfonos 222-777-206 y 222-777-865 o escríbenos a taller arroba parkergarage.cl Armar Limitada es tu asesor. En Armar Limitada encontrarás la mejor asesoría jurídica y en recursos humanos. No dudes en contactarnos, escríbenos a armarltda.com con doble R cada una y te contactaremos a la brevedad. Armar Limitada te acompaña siempre. Continúa en nuestra sintonía y la mejor programación musical. Radio Las Condes 107.5 FM Y ya estamos de regreso en nuestra primera parte, el segundo bloque. Ya se me enreda la lengua, ya con esto que estamos dos horas los lunes. Y estamos con doña Amalia Arriagada Carrasco, que nos va a hablar del masaje reductivo. Reductivo. Estético también podríamos decir. Pero ante todo la vamos a presentar, para que la gente la conozca. Amalia Arriagada es masoterapeuta profesional especializada en masajes de relajación descontracturante, masaje deportivo, pre y post competitivo. Masaje reductivo, reafirmante y drenaje linfático. Además, es especialista en reflexología podal y tai chi ki gong. Bienvenida, Amalia, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, Patricia. Muy buenas tardes, Gonzalo. Hola, hola. Oye, es para quedarse dormido. Entonces, con la Amalia, si uno quiere un relajante, un masaje relajante. No tengo la menor duda. Esa es la idea. Pero ante todo te queremos preguntar, ¿qué es el masaje reductivo para que toda la gente conozca y entienda de qué se trata? Bueno, primero empezar que el masaje reductivo para que la gente pueda comprender lo que significa son diversas técnicas que se utilizan para poder disolver la adiposidad, entiéndase, o es decir, la grasa localizada en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, la grasita que más nos cuesta es esa grasita que de repente a nadie le gusta que queda colgando. O también en las piernas, en los muslos, que igual es un gran trabajo. Por ejemplo, se puede utilizar una de las técnicas como pellizco, amasamiento, nudillares, percusiones, por ejemplo, las piernas. Más que nada, el objetivo del masaje reductivo es, bueno, también tiene que ver mucho con el objetivo que se llegue en consenso con el paciente en este caso, porque algo al paciente efectivamente le ocurre que por eso viene a la consulta y el objetivo puede ser para que la gente entienda bajar talla, remodelar el abdomen, las piernas, como decía, los bracitos también que nos quedan colgando de repente. Amalia, de acuerdo a lo que tú dijiste de varias técnicas, me imagino que esa técnica va a depender un poco cada paciente, me imagino que se le hace una evaluación a efectos de definir qué es lo que mejor le va a hacer al paciente y obviamente me imagino también que eso tiene que ver con el asunto de irrigación y otro factor que tú debes de estar viendo respecto al paciente. ¿Es así? ¿Cómo, cuando tú llegas a un paciente, cuál es el procedimiento a seguir al respecto desde el día uno? Bueno, siempre, desde que, empezar así, desde que el, cuando a mí me lleva un paciente, porque efectivamente ya he tenido mis experiencias, el paciente confía en ti, primero que nada, llega a un consenso contigo, a un acuerdo de, por ejemplo, quiero masaje reductivo porque me molesta tal parte y quiero verme, ponte tú, reje pa'l verano, quiero verme, también se trabaja en hombres, para que los hombres sepan que ellos también se pueden tratar, no solamente para mujeres. Obviamente que cada paciente es distinto y según el objetivo significa, por ejemplo, para mí, profesional de la salud, en este caso, mayor o menor trabajo para ser bien honesta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si la persona, digámoslo así, está con sobrepeso o es delgada, es distinto. Supongamos que yo te llamo, te digo, ¿sabes qué? Quiero usar verano sin polera. ¿Ya? ¿Ya? Pero tengo un poquito de lípidos en el estómago, ¿ya? Entonces, quiero que vuelvan a aparecer esas calugas que están derretidas ahora en el invierno. ¡Cobre! Le damos un poco. Elías siempre testó, siempre testó la jugada. Y yo te llamo. ¿Qué vas a hacer tú conmigo primero para poder definir? ¿Qué deberías, tú deberías de saber para decir, ya, le vamos a hacer masaje a la guata, al tiro a este gallo que está medio gordito? ¿Y con cuánto tiempo? ¿Y con cuánto tiempo? Porque me imagino que no es milagroso tampoco. Claro. No, obviamente que no. El masaje reductivo siempre va en complemento de ejercicios, también se recomienda a los pacientes que tomen, idealmente, como debiera ser dos litros de agua, no a ciertos ratos, ¿no? Es tomarte los dos líquidos al tiro, sino que porque esto ayuda a eliminar la adiposidad a través de la orina. O sea, no es una fórmula secreta, no es cosa de que tú le haces masaje y va a bajar de peso. Tiene que haber una predisposición del paciente también respecto a cambiar sus hábitos. Así es. Debe haber un compromiso por parte del paciente y también destacar algo súper importante que sesión a sesión hay resultados. Ya. También no solamente se trabaja de forma manual, sino que va en complemento, por ejemplo, con máquinas, por ejemplo, ultracavitación, radiofrecuencia, que ambas tienen... Tienen forma de trabajar distinta, ya, pero se utiliza en complemento con el masaje manual. Ya. Perfecto. Te quiero hacer otra consulta. Más o menos, ¿en cuánto tiempo uno da resultados? ¿Desde la primera sesión? ¿Después de varias sesiones? No, o sea, el masaje reductivo es súper efectivo, da resultados desde la primera sesión. Si les puedo contar un poco de mi experiencia que he tenido con muchos pacientes. Han bajado dos tallas, por ejemplo, dos tallas de pantalón. Inclusive ellos mismos me lo han mostrado. ¿En cuánto tiempo? Uf, o sea, después, o sea, a ver. Sesión 1, 2, 3, cuarta sesión. Después de dos sesiones. Así de fuerte. Así es, así es. Pero siguiendo todos estos consejos adicionales que tú les das respecto de la alimentación y los ejercicios. Es fundamental para poder, para que el tratamiento sea efectivo, porque si no, no sirve de nada. Si yo, por ejemplo, me hago un masaje reductivo y me como papá frita, me como completo y no me cuido bien con la alimentación, no sirve de nada. Se sube al tiro, de hecho. Ah, perfecto. O sea, lógicamente tiene que ir complementado con todo el resto. Exactamente, es un complemento. No hay una receta, por así decirlo, mágica. ¿Y qué técnicas de masaje reductivo, además de las máquinas, se usan y de las manos? Por ejemplo, se utiliza la máscara reductiva, que se conoce como hisoterapia, ya, que tiene distintas, por así decirlo, ingredientes en el material. Que ayuda también, por ejemplo, la hisoterapia ayuda a moldear el abdomen o las piernas, también se puede trabajar, se puede utilizar, como les contaba, la radiofrecuencia, la ultracavitación, ultrasonido, que todo eso trabaja también la grasa localizada. Ayuda a que el masaje, a rehusir tallas, esas cosas en general. Acá nos preguntan, Amalia, ¿qué partes del cuerpo uno puede aplicar masaje reductivo? Se puede aplicar en abdomen, como decía, en brazos, en piernas, glúteo, también se puede trabajar también con maderoterapia. ¿Qué, la garraya palo? No, 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 por eso. No, 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 no. Ay, puedo, señor, que lo puedo. ¿Cómo es eso? No, pero por eso mismo hay protocolos que se siguen para no hacer sufrir al paciente. No se trata de eso. Ya, ok. Oye, aquí hay otra pregunta que llevo. Dice, con masoterapia, ¿se puede tratar, a ver, cómo se llama, qué dice ahí, esto de la piel de naranja? Ah, eso es. Ah, la celulitis. Eso, la piel de naranja. No estoy mirando, lo tengo aquí, es puro pretencioso. Sí, señor. Sí, también, también hay cremas profesionales que se pueden tratar, se puede tratar la celulitis, ya, pero eso también requiere que el paciente se cuide mucho con lo que hemos mencionado anteriormente. Tomar agua, bajar las grasas. Hacer ejercicio y la alimentación. Sí, eso es súper importante. O sea, no hacerse el masaje y ir a comerse una hamburguesa con poquita, porque no sirve, no. O ir al día completo, al día de la chorrillana. No, pero es que si tú te sales, a ver, seamos realistas, o sea, a quien no le gana un fin de semana comerse algo rico, ¿cierto? Pero la idea no es salirse a cada rato, o sea, tiene que haber un compromiso de por medio. Perfecto. Mira un poco lo que dice la nutria, en general casi todos los profesionales de salud sostienen de que está bien darse un gustito, pero de vez en cuando, no todos los días y volver al otro sistema de vez en cuando. Y volver a cuidarse. Amalia, vamos, cortito, a la música, a nuestros dos pisadores, porque ya se nos fue el primer bloque volando. Ah, de veras, segundo bloque, que partimos conmigo, Viva Chile. Y volvemos contigo para continuar hablando de los beneficios del masaje reductivo. Estamos junto a Amalia Arriagada, hablando, vasoterapeuta, de los beneficios del masaje reductivo acá en GIP de la mano contigo por Radio Las Condes. Vamos y volvemos de inmediato. Amalia, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Las piernas. Claro, las piernas, pero con mucha delicadeza porque es una enfermedad muy complicada. Perfecto. Pero mejor prevenir. Exactamente, mejor prevenir y no correr el riesgo, pero sí se puede. Sí se puede. ¿Existe algún peso límite donde no se puede hacer masaje reductivo? A personas, por ejemplo, que estén más con sobrepeso o cualquier persona puede realizarse este tipo de masaje estando con un sobrepeso importante. Que irán pregunta, porque he tenido experiencias también con personas que han tenido sobrepeso y es el gran miedo de esas personas. Que me han preguntado, ¿me puedo subir? ¿Me soportará la camilla? Yo le digo, sí, puedes subirte, no hay problema, la camilla es muy segura. Porque ellos se complejan, la complejan por eso. Y no, o sea, y se puede, los masajes reductivos y cualquier masaje se lo puede hacer desde un niño hasta una persona mayor de edad. O sea, no hay límite de edad. Y si lo decimos sin filtro, las personas se pueden subir, o sea, por lo que ya he visto, personas hasta ciento y tantos kilos. O sea, no le tengan miedo, siempre se pueden hacer un masaje. Elías te salvaste, vas a poder tener masaje. Se quedó arrancando, se quedó arrancando. No se sientan limitados por eso. Todos tenemos derecho a hacernos masajes. No sé, yo también, a lo que voy yo es que efectivamente cumpla su efecto. Y por eso, yo creo que a raíz de eso va la pregunta, si hay un sobrepeso importante. Por ejemplo, una persona que pesa doscientos cincuenta kilos, no tiene que ver con la camilla. Pero no, yo creo que eso es súper... ¿Tendrá la pena hacer este masaje o mejor primero un profesional, un médico que vea el tema? No, ahí yo, obviamente, como profesional, lo aderigo, que se cuide primero y que ahí él después regresa a mi consulta para poder atenderlo. Yo creo que por ahí va la pregunta, sobrepeso, el desempeño. Para poder atenderlo y que ahí él o ella, por ahí ver quien sea el paciente, pueda venir tranquilo a mi consulta y poder atenderse para lograr el objetivo que esa persona quiere. Perfecto. Más o menos, acá nos pregunta, ¿cuántas sesiones se necesita para poder tener un resultado óptimo? Bueno, lo más recomendable, en este caso, masaje reductivo, son de dos a tres veces por semana. ¿Ya? ¿Y en total? Para ver efectivamente cambios, cinco sesiones a diez. Perfecto. Perfecto. O sea, unas dos semanas o un mes. Así es. Y de ahí en adelante, ¿esto se mantiene? ¿La persona se mantiene siguiendo después de esta reducción o tiene que continuar cada cierto tiempo volviendo a hacerse masaje reductivo? Bueno, según la evolución del paciente, obviamente que tiene que seguir con el tratamiento. O sea, sí lo quiere. Pero el tratamiento, obviamente que consta de evaluaciones y ver su progreso, su evaluación. Según eso, se sigue con el tratamiento. O sea, con cada paciente tú ves ahí su... Exactamente. Se evalúa paciente a paciente. Amalia, aquí me preguntan si tú atiendes a domicilio. Así es. Yo atiendo a domicilio. También he tenido la oportunidad de atender en clínica. Quiero destacar y privilegiar a mi ex jefe de práctica, Miguel Villalobos, un grande, que tiene consultas en varias comunas, como lo es Providencia, anteriormente al lado del metro El Golf. Y es un grande que me abrió las puertas y he podido tener unas grandes experiencias con él, así que... Cuéntanos, Amalia, ¿y dónde te pueden seguir? ¿En qué Instagram? Ah, me pueden seguir a mi Instagram, arroba jensalpiz, que esa es mi... ¿Empresa? Mi empresa, sí. ¿Ya? Sí, ahí yo voy visitando justamente los beneficios de cada masaje, cuando yo a eventos deportivos también, todo eso. Si usted quiere que Amalia vaya a hacer una evaluación y le haga el masaje respectivo, usted lo puede hacer a través de su Instagram, que está saliendo en el banner, ¿cierto? O de mi página web, que se encuentra en mi bibliografía de la página que... ¿Pueden ir a la página? Ah, ¿en la misma extensión? Sí, ahí lo pueden encontrar. Entonces, Instagram, HIP, Health and Peace, en Instagram pueden encontrar todos los datos de Amalia y van a domicilio. Voy efectivamente a domicilio. Maravilloso. Haznos un resumen un poco para quienes están sumando recién a la sintonía de en qué consiste un asaje deportivo, cuáles son los beneficios. ¿Y qué implica? ¿Qué es? Por favor. Bueno, resumiendo lo que hemos podido conversar hoy en día, es el masaje deportivo son diversas técnicas que se realizan para disolver la adiposidad en distintas zonas locales del cuerpo, ya que la adiposidad trata sobre la grasa que nosotros acumulamos en nuestro cuerpo. Se pueden utilizar técnicas tales como pellizco, amasamiento, nudillares, percusiones, y también en complemento máquinas como, por ejemplo, ultracavitación, ultrasonido, radiofrecuencia, que va en complemento al masaje reductivo manual. Ya, también maderoterapia, que tiene obviamente protocolos que se utilizan para, como dijimos anteriormente, para que el paciente no sufra. ¿Qué consiste eso, oye? ¿Qué es el que me sigue con la maderoterapia? ¿Qué es el que me sigue con la maderoterapia? Esa señora la conocía. La maderoterapia son distintos instrumentos que, por ejemplo, tú lo puedes trabajar en glúteos, o también hay... ¿El rodillo para masaje? Rodillos también, sí. Ah, ya, ya, ya. Todos esos tipos de instrumentos que se pueden utilizar. ¿Y son de madera? Por eso se llama maderoterapia. Ah, perfecto, ya. También, ah, quería mencionar algo que también se utilizan cremas profesionales, como lo son de Dermic, que es la termoterapia, crioterapia y reductiva. Son cremas justamente profesionales y de calidad. Porque es importante mencionarlo, porque hay personas que son alérgicas a las cremas y no se puede utilizar cualquier tema. Por eso es que antes de atender a la persona que viene a mi consulta, se le hace pregunta atingente, averiguarte a la persona para no cometer esos errores. Perfecto. Como dijimos un rato, ¿qué le va a hacer una ficha médica primero o una ficha de salud de ella? Ficha de salud, claro. Eso, una ficha de salud primero para saber qué es lo que puede usarse, lo que no se puede usar. Y de ahí tú empiezas el tratamiento. O sea, lo que está entendiendo. Exactamente. Mira. Bueno, pues, Amalia, te queremos dar las gracias. Bienvenida cuando quieras. Le recordamos a todas las personas que Amalia es más o menos la profesora profesional, la profesora y también experta en Tai Chi y Gong. Y Gong, perdón. Y la pueden ubicar en su Instagram en HIP Health and Peace. Donde pueden poder encontrar, la van a poder comunicar con ella y, por supuesto, ella va a domicilio. Amalia, muchas gracias. Me parece, porque es lo que tiene que hablar de la reflexología. ¿Sí? ¿Podrías invitar a la compañía para que nos cuente? ¿Te gustaría participar para hablar de reflexología? Me encanta, vengo a hablar sobre reflexología. Vamos a la música, a nuestros autorizadores y volvemos. ¿Junto? Termino. ¿Es ordenada ahí? Volvemos junto a Fran Carvajal para hablar de libros. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Ahí sí Yeah 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 Bueno Bueno Sí Yeah 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 Mira, sí, tenía puesto que la película no cumplió con las expectativas del público, pero yo igual la encontré entretenida. Me gustó el villano. Es que no, yo creo que fue como mucho relleno. Me dio la idea que era una película relleno, ¿no? Porque en el fondo también me pasó lo mismo con decirte que la tuvimos que ver en dos etapas, porque la primera nos quedamos dormidos. ¿Pero y dónde la vieron en enero? No, la vimos en casa. Ah, en casa, ya, yo pensé que la habían visto en el cine. No, no, ya Disney la está dando, por eso se puede hablar tranquila. Sí, pero la vimos en Disney y no nos apasiona. Claro, por ejemplo, la 1 ya estaba André como personaje. En la 2, muestran a The Wasp, ya como juntos, una en la avispa, la otra en la hormiga, y hay una temática adicional. Yo creo que está más en la historia de Janet también, como de lo que pasó en sus 30 años, un villano, y de estar un villano también abierto para una próxima película. Pero ya como que se sale muy fantásticamente. O sea, tú ves a una señora ya mayor, sin desmerecer nada, pero que pelea como los Avengers y que hay historias ocultas. Sí, pero no hay una profundidad de la historia oculta. Aquí más que todo es el personaje malo, en el fondo. ¿Quién se lleva todas las miradas por todo lo que implica? Pero voy a contarles de qué se trata. Sí, obvio, dale, dale. Bueno, Scott vive la gran vida después de haber salvado a la humanidad. De hecho, es como su gran momento. Escribe un libro autobiográfico, saluda a todo el mundo, todo parece estar en calma, hasta que su hija casi crea un aparato para estudiar el mundo cuántico sin necesidad de viajar a este mundo. Pero emite una señal que los pone en peligro y por lo que parece ser un accidente, pero no lo es, son absorbidos a este mundo, a este submundo. Janet Hopp y su padre Henry caen juntos en un lugar desconocido. Ahora, como Janet estuvo 30 años también atrapada en este lugar, sabe cómo moverse y va a buscar ayuda para poder encontrar a estos otros personajes que están perdidos. Bueno, ella se esconde de alguien misterioso, ella no quiere contar de quién se está escondiendo, pero obviamente se está escondiendo de alguien, tiene mucho cuidado. Y la familia se da cuenta que guarda un secreto a medida que también van descubriendo sobre los años que vivió ahí. Por ejemplo, ella nunca contó nada, no contó que había vida en ese lugar, no. Entonces ahí se dan cuenta que hay personas, que hay seres, que hay cosas, en fin. Que hay todo un mundo cuántico. Sí. Mientras tanto, Scott y Cassie se encuentran con distintos seres. Algunos tienen formas humanas, otros son como masas que hablan, edificios que están vivos y que se mueven, y que son el pueblo oprimido también por un conquistador y que quieren recuperar sus tierras. Claro. También un argumento conocido. Bueno, Cassie quiere ayudarlos, pero Scott realmente quiere solo juntar a la familia y partir lo antes posible de ahí. Eventualmente se encuentran con el conquistador, que es también enemigo poderoso, que amenaza con destruir todas las realidades posibles en el multiverso. Y ahí yo creo que entra en contacto con posibles películas del universo más adelante. Bueno, por lo que todos tienen que unirse contra él, aunque crean que tienen todo en contra. O sea, pareciera que van a perder, pero ahí se tienen que unir y pelear. Bueno, como decía, la película no cumplió con las expectativas del público, pero igual en lo personal me pareció entretenida. Y si alguna versión de este villano llega también a la franquicia, a mí me gustaría saber cómo los superhéroes se van a enfrentar a él. Sí, eso va a ser bueno, porque son como muchos. Claro, porque son en cada uno de las distintas aristas del tiempo, que hay uno de estos, este mismo villano en distintas etapas. Sí, de hecho no sé si ustedes vieron los créditos finales. Sí, 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 eso me gustó. Y ahí yo dije... ¿No te gustó eso? Sí, eso fue lo que me gustó. Y yo dije, esto es para Doctor Strange. Claro. Sí, señor. O se podrían unir los adventistas de nuevo, no sé. No sé, da tierra a muchas posibilidades. Claro, porque además esto ya no es un solo ser, sino que son muchos entes. Claro, muchas posibilidades. Sí, es el mismo en distintos mundos paralelos. Entonces ahí claramente te abre todo una... Bueno, da para pensar en realidad cómo se va a atacar ese tema. No, yo ahí reflexioné. Yo no sé si... Yo no soy muy adicta a los cómics antiguos de Marvel. Quizás me puedas ayudar tú o nuestro hijo más chico, que él es fanático. Pero sí hay una temática constante que me he dado cuenta de quién escribió y quizás que la han puesto en las distintas películas, quizás de esa forma o no. Pero de ese miedo constante a los destructores de mundos que tiene el autor, que es un miedo, pero así en cada malvado que hay. Yo te lo clarifico. Tanto Marvel como DC, que son en el fondo los autores, que si tú te fijas, cada uno de ellos tiene homólogos y tiene personajes buenos y malos. Siempre es como el bien y el mal, yin y yang. Pero siempre tiene que ver con el concepto de la conquista del mundo bajo distintos principios o formas de pensar que ellos consideran que es lo mejor. Y eso es como se ha ido desarrollando las distintas historias dentro del mundo del cómics. Yo creo que algo que tenemos que preguntarle entre viñetas. Sí, absolutamente. Es si el autor es el mismo. Yo estoy convencida que el tipo tiene DC, tuvo DC y Marvel, y eran los mismos o eran dos amigos que yo no conozco la historia, a los de la meridio de la ciencia. Porque son demasiado parecidos cada personaje. Bueno, en todo caso los villanos son muy parecidos a los villanos de la vida real. O sea, por ahí en la galaxia el villano es como Hitler, acá también es como los conquistadores que es de los pueblos indígenas. También son historias familiares. Exactamente. Familiares al mundo real. Sí, yo creo que algo debe haber de relación por ahí. Es un análisis rollo mío. Yo te agregaría algo, que hoy en día los personajes han sido actualizados a la realidad, porque antiguamente tenían mucho que ver con el tema de la guerra de Vietnam y las distintas guerras que se fueron generando en esa época. Pensemos que estos cómics se desarrollan en relación a estas guerras. Como te digo, Vietnam, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial. Entonces, claramente esa es la temática en la cual se desarrollan estos personajes. En ese universo, claro. Y si tú te pones a pensar, piensa, porque Capitán América surge absolutamente dentro de este mundo de las guerras con el... Claro, pero Capitán América es dentro de nuestro mundo, de nuestra realidad, como que las otras ya van viajes en el espacio. Y aquí lo están abriendo más hacia mundos paralelos. Sí, mundos paralelos. Capitán América todavía es dentro de la Tierra y de la vida... Sí, es humano él. Claro, claro que sí. Es quien yo, quien yo lo mato. Así es, pues, Elia. ¿Qué quieres que te diga? Así que eso es, en realidad, y hoy en día, bueno, falleció el creador de Marvel, pero iba en relación a eso, de esta pelea entre el bien y el mal y de lo absolutismo. Sí, es cierto. Ir en contra de ello. Y tenemos una película más, que se llama Amor al... No, no, no. No, no. Lo que pasa es que ya iba a ir con mi amiga al cine a ver esa película. ¿Bien? Y pasó que hackearon el cine. No te puedo, creo. Y nosotras llegamos y yo veo una fila enorme para que la gente comprara la entrada. Y digo, ah, pero yo tengo mi entrada aquí. Y yo, y digo, no, yo tengo mi entrada. Y me dicen, no, lo que pasa es que no va a haber funciones porque tuvimos un problema en el sistema. Y yo dije, ya, pero yo ya compré mi entrada, así como pensando que tenía la mía, entonces no podía entrar. Y nos dicen, no, 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 hay una fila para recuperar el dinero y otra fila para conseguir un ticket para venir cualquier otro día. O sea, quedamos en ascos para la próxima. Claro. Ya pendiente. No, pero agregué otra película, que era Ant-Man, y quité esa. Perfecto. Perfecto. Pero viste, viste, Elía, atento. La cosa es que íbamos a ir otro día y ya no está en cartelera. Oh. Ya no está en cartelera. Entonces, le sacaron al tiro, no duró nada. ¿Nada? No, no duró nada. Así que la voy a tener que ir en otra instancia, en plataforma. Buscarla, claro. Hay que buscarla en qué plataforma la van a aportar. Todavía no está en ninguna plataforma, pero yo creo que es cosa de tiempo. Y, claro, quizás la traiga en otra ocasión, claro. Bueno. Puchis, pero bueno. Por algo, algo no quiso que la viera. Así es. Sí, yo digo, estoy de una convencida de que todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Tenemos unas series y la primera que traes es Temazo. Sí. Ah, ¿ya la viste? No, no, no. Todavía no la he visto completa, pero me hace recordar algo parecido, así, de la más italiana. Ah, no, no. No, no, no. No, no. Estás hablando de Succession. Sí. Es que la que yo tengo aquí es Queen Charlotte. Ah, están corridos. Pero te la cambio, te la cambio. Están corridos los órdenes aquí. Está al revés, entonces. Vámonos a la Reina Charlotte, entonces. Vamos a la Reina Charlotte. Ya, Queen Charlotte está disponible en Netflix y es una precuela a la serie Bridgerton, que de esa ya hablamos aquí en el programa. Sí, sí, sí. Entonces, pasa años antes, cuya protagonista es la Reina Charlotte, desde el día en que conoce y contrae matrimonio con el rey George III de Inglaterra. Hasta su adultez, cuando ninguno de sus hijos tiene un heredero legítimo que asuma el trono. O sea, vamos desde el pasado hasta, podríamos decir, el presente de la historia en lo que va Bridgerton. Bueno, esta serie de seis episodios fue escrita por Shonda Rhimes, que es productora de la serie, y por Julia Queen, que es la autora original de la saga de Bridgerton, que ya tiene dos temporadas en Netflix y una tercera confirmada a estrenarse este año. Todavía no hay festa, pero ya se viene. Perfecto, ha recibido muy buena crítica. Sí, muy buena esa serie. Bueno, en todo caso, si nos vamos un poquito a los últimos acontecimientos faranduleros, precisamente, uno de los grandes temas de pelea que tuvo la corona con la actual señora del príncipe, es a raíz de esto, de que era de color y era la gran discusión, y se preguntaban si había existido alguna vez dentro de la novieza... Existió una que era mestiza, pero acá en la serie es de color. Por eso te lo comento. Entonces, precisamente, uno de los temas es que alguna vez en la historia inglesa dentro de la realeza había existido algún miembro que fuera de color. Y obviamente, la gran defensa fue que era mestiza esta y que no veía cuál era el problema que un príncipe estuviese casado con una persona de color incluso. Así que, es bien contingente si lo ponemos a pensar. Bueno, Charlotte es una joven que fue comprometida con el rey de Inglaterra por su hermano. Es verdad que se hacían acuerdos, la mujer no tenía mucho que decir. Bueno, ella se opone a la unión cuando en un intento de escapar se encuentra justamente con el rey, que es un joven encantador y no el troll que ella había temido, que era, claro. Bueno, entonces acepta la unión, pero después del matrimonio, de hecho, esa misma noche, George le dice que van a vivir separados. Charlotte empieza una rutina donde siempre está acompañada por los empleados del palacio, especialmente por Prinsley, que la acompañará de cerca toda su vida. De hecho, muestran la serie hasta que ella es mayor y él está siempre a su lado. Bueno, se siente profundamente sola a pesar de siempre estar en compañía, se siente profundamente sola. Más adelante conocemos por qué el rey hizo este arreglo y por qué se comporta de esta forma con ella. Y también somos testigos del experimento, que es lo que comentabas tú, como dicen en el castillo, que es la unión entre las razas y la incorporación de afroamericanos a la alta nobleza. Sí. Bueno, que es algo que llama la atención en la saga y ahora se explica sus orígenes, porque en la saga de Bridgerton los muestran como que ya fuera todo normal, que estuvieran todos juntos, pero acá se muestra cómo se inició, que también fue todo un trabajo. Que en el fondo es ella la que viene a hacer la apertura y la aceptación dentro de la corona que existiera una persona de color. Sí, claro. Sí, fue ella y ahí empezaron a incorporar a otras personas en la alta nobleza. Fue todo un experimento. Bueno, es una maravillosa historia de amor, no solo entre los reyes, sino entre todos los personajes, porque tienen deseos, amores imposibles y uniones concertadas como era en la época. Conocemos el pasado de algunos personajes y también el presente de algunas mujeres que son importantes dentro de la saga, como Violet Diggerton y Leigh Agatha Damboree, que se convierten en grandes amigas. Bueno, después de esta serie no nos queda más que esperar por la tercera temporada de Diggerton y ojalá poder completar aún más esta historia. Mira, te voy a hacer un paralelo al respecto, pero la verdad es que a mí a estas alturas históricas me llama mucho la atención y la verdad que me sorprende. Yo creo que no habría podido vivir en esa época en el sentido de que y te hago el paralel con la otra película de las mujeres de color que trabajaban en NASA, que es un peliculón, no me puedo aportar el nombre. Sí, las que hicieron todos los cálculos para llevar al hombre a la luna. Exactamente, que era la calculadora humana. Ah, extraordinaria. Y yo decía, pero ¿cómo podría haber existido ese nivel de racismo? Porque no era otra cosa y en estricto rigor yo no sé si habría podido vivir en ese tiempo, fíjate. Pensé que históricamente la música y todo el resto es muy entretenido, pero ese puntual hecho histórico me choca harto al día de hoy. Bueno, pero en esta saga en general, por ejemplo, el racismo no es igual que el que vivimos en la actualidad. No. Es como mucho más suave incluso. Pero es que igual hoy día el racismo es un racismo más oculto. En ese tiempo el racismo por lo menos es un racismo abierto. No te lo ocultaban, era directo. pero en la serie lo que voy como que la serie muestra que son mucho más open mind de lo que somos en realidad hoy en día. Es que Inglaterra lo era. Muy bien. Inglaterra era open mind en Estados Unidos era espantoso. De ahí viene la explicación. Y por eso es que la aceptación de las diferencias de colores fue mucho más rápida en Inglaterra que en Estados Unidos. Pero te acuerdas que fue cuando Megan y Harry ya se casaron y anunciaron que estaban embarazados había preocupación en la corona por el color de ti. Exactamente. Pero si estamos hablando del año 2020 no sé por ahí. Sí, así es. Pero es lo que estamos diciendo es que aún así existen ciertos rangos rasgos a nivel de corona porque a nivel social no es un tema. Bien. Ese es el punto. Entonces tú dices pero cómo hasta la altura del siglo XXI estamos con estas cosas pero se da si hoy en día la corona te guste o no te guste es todo un tema de publicidad y es todo un tema de fondo. Así que bueno pero eso es materia para The Crown. Vámonos a la otra a la otra serie. La siguiente es un documental que se llama Pretty Baby de Brooke Shields disponible en Starmas. Esta es una serie documental de dos capítulos de una hora cada uno aproximadamente sobre la vida y carrera de la actriz Brooke Shields que fue hipersexualizada en su juventud tanto en películas como en campañas publicitarias que la catalogaron como el rostro de los ochentas. ¿No se acuerdan de que ella fue el protagonista de la primera Laguna Azul? Sí. Entonces bueno fue muy amada en su época y también muy criticada. La verdad es que no había cómo hacer feliz a la gente. La señora de Andrea Gassi. Sí. ¿Sabías que Andrea Gassi tenista número uno mundial por muchos años es el marido de Brooke Shields no sé si es el día de hoy pero sí fue su esposo. Sí, fue su esposo. Bueno, narrado en primera persona por Brooke Shields está sentada en un banco frente a la cámara y también reunida en la mesa con su familia después su hija va comentando también su vida con material de archivo entrevistas de la época noticias comerciales bueno y también con entrevistas actuales como Laura Lini que fueron amigas desde la infancia o con Drew Barrymore que también creció en la esfera pública bueno ella profundiza la relación con su madre que fue mamá y representante de eso las muestran siempre juntas estuvieron toda la vida siempre juntas que la hizo participar en anuncios de 11 meses de edad y que tomó decisiones cuestionables que sobresexualizaron a su hija en papeles como Pretty Baby que fue una película donde ella vende su virginía en un prostíbulo y da su primer beso en pantalla a un hombre mayor cuando ella es menor de edad también bueno participa en la laguna como decías tú que fue mejor recibida pero también fue polémico por su personaje que pierde la virginía en pantalla y ella era menor de edad entonces también tuvo su cuestionamiento fue mejor aceptada que Pretty Baby pero también tuvo su cuestionamiento bueno también hizo una campaña para Calvin Klein que fue criticada por los adultos pero criticada por los jóvenes de su edad esto las ventas de Calvin Klein que son unos 300% porque todos querían ser como Brooke bueno lo irónico es que cuando Brooke confesó ser virgen en una autobiografía fue más criticada por ser virgen que por la hipersexualización de la que fue objeto durante todos esos años la verdad es que no había como hacer feliz a la gente la verdad que le dan a cuestión por todo bueno cuenta sobre sus estudios en la Universidad de Princeton por retorno a la actuación a los 23 años y si era considerada la relación con su mamá que abusó del alcohol y cómo se fueron distanciando por eso y en un momento muy delicado también confieso que fue víctima de una violación por un productor con el que supuestamente se iban a apuntar a ver un trabajo claro eso nunca fue entonces bueno entre muchas otras confidencias cuenta un montón de cosas de las que fue ¿dónde? no sé si lo dijiste en la anterior también pero ¿dónde se puede ver esta serie? está en Starmas ¿en la anterior? en Netflix Netflix ok sí, pues la red de Charlotte está de Netflix pero igual hay que decírselo a nuestros radio escucha bueno, gracias a este documental podemos conocer más sobre la vida historia de esta destacada actriz los acontecimientos que marcaron su vida ¿verdad? y cómo se enfrentó y su teorólogo pero un momento en el centro de la opinión pública que la cuestionaron por todo lo que decía o sea, hay muchos más detalles porque en verdad fue criticada porque sí porque no me imagino pero aquí lo complejo de este libro es justamente bueno, yo barrio también Riu Barrymore también lo mismo y muchas actrices que partieron pequeñas que las hipersexualizaron o también sufrieron por producto de la fama abusos abusos o violaciones siendo pequeñas ahora la violación que ella sufrió fue mayor de edad pero con una violación no, no no, no es que la patria cuando era menor no, pero también es un tema menor es un tema recurrente sobre todo en el ámbito del cine fíjate fíjate que el bien es pasado y aquí voy a hacer un un recordatorio aquí hay un programa en la radio que se llama Entre Viñetas muy buen programa saludos para ellos también señor Francisco donde hablaron mucho del tema de los jóvenes Disney donde si hacemos un poco el parangón claramente se da mucho respecto de los actores que son jóvenes que ganan la fama y si esta fama está bien llevada ya sea porque los padres contengan y te y te retengan los llevó o a la drogallón o al alcoholismo o a quitarse la vida o estas mismas circunstancias que tú has dicho entonces fíjate que es más común de lo que uno cree en el mundo del cine y donde además hoy en día recién están empezando a aparecer estos acusadores sexuales violadores acuérdate de Bill Crosby que también fue acusado y fue condenado respecto de su respecto de su programa que son casi 15-20 años entonces era un tema comillas donde la misma el mismo en misma industria cineástica lo ocultaba porque parece que era aceptado o era una forma de poder proteger a estas grandes estrellas o elefantes blancos en donde hoy en día que bueno que se estén haciendo este tipo de reportaje que las mismas víctimas no tengan problemas de estarlo diciendo públicamente y que veamos que estamos ya no que están asociando bueno todo eso también fue gracias al movimiento Me Too que varias actrices salieron y confesaron se sentía preparada en este momento para hablar y lo hizo ahora por eso te lo agradezco yo te agradezco que estés tratando y que estés dando estos temas porque es una buena exacto y debe ser muy difícil a personas que sufren una experiencia tan traumática de poder atreverse a conversarlo o sea ya es difícil asumirlo tratar de comentárselo a un tercero o a un psicólogo o a un familiar para después asumirlo públicamente para que ayudemos a otros digamos se entiende que cueste agregale el caso de lo que tú estás diciendo donde además es tu madre la que te llevó a esta hipersexualidad a tu gran edad entonces es más complejo todavía más complejo todavía si tu propia mamá te está diciendo esto no es malo ¿qué vas a hacer? tú lo ves como una realidad ¿te parece que vayamos con nuestra pausa musical? vamos si amamos y nos embalamos y ya nos pasamos por todos lados ya nuestros escuchadores entonces Lía vamos con esto por favor no es malo No, no, no. 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 No. No, 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 no. amigable y cariñosa. Es que eso me lo cuento entretenido porque generalmente uno ve a sus ídolos en el fondo como que siempre están felices, que siempre están con toda la energía para cantar. Claro, que la gente es perfecta y no. Exacto, exacto. O lo que pasa muchas veces que hemos conversado acá junto a Gaby Curinao respecto a las redes sociales que se ven las fotos todos perfectos, todos bien y que todo el mundo funciona así. Y no, uno es humano y tiene sus altos, sus bajos, sus procesos de aprendizaje, sus momentos de pena y de alegría y verlo en una persona que es un referente creo que es súper importante. Esto de también hablar en las redes sociales que lo mencionaste porque él dice que en Instagram, claro, la gente sube la selfie o hasta como todo súper bonito y que él usa su Instagram para funcionarse, con música no, tampoco sube cosas como de su vida día a día, digamos. Mira, qué atento, Lía. Excelente, Lía, muy bien. Muy bien. Y nos puso ¿Qué te voy a contar? En general hoy en día tanto Bohemian Rhapsody o la de Rocketman y ahora esta que tú cuentas están mostrando como grandes artistas ingleses, a mí me llama mucho la atención. Sí, pero Bohemian Rhapsody esas son películas. Estas son películas, son un documental. Bueno, ¿a qué voy? Independientemente de qué sé, efectivamente tiene la razón, pero igual te están mostrando tanto en la película como en el reportaje que sufren, tienen caídas fuertes y tienen que volver a pararse como cualquier ser humano que uno tiende y como bien dice Paty a ensalzarlo y son personas normales que sufren y tienen problemas familiares, obviamente. Yo creo que también es importante que todos veamos eso en el sentido de que voy a identificarte por decir no me pasa solo a mí o solo a cierto tipo de gente si no te le pasa a todo el mundo. O por qué me pasó a mí. Claro. Y no le pasa a estas pero a otras personas. Y sí le pasa. Claro, pero no lo muestran. Claro, claro. Esta es una oportunidad de poder ver el lado B de por qué está favorito o uno de tus artistas favoritos. Así es. Qué bueno vernos en la vida misma. Sí. Eso lo encuentro muy potente. Muy bueno. Y continuamos con... Ahora sí, Pati. Ahora sí. Ahora sí. Atento, Lid. Eso viene la mía cosa. La serie Obsession disponible en Max. Bueno, esta es una serie dramática y comedia negra con cuatro temporadas disponibles en Max. De hecho, el último capítulo fue emitido anoche. Ah, anoche se va a estar calentita. Tuvo muchos bombos y platinos esa emisión de capítulo. Bueno, protagonizada por Brian Cox, Sarah Snog, Jeremy Strong y que eran cultos. Bueno, la serie sigue cerca a las familias Logan, que es dueña de conglomerados de medios audiovisuales y entretenimiento del mundo, con los que tienen gran fortuna e influencia política. De hecho, hablan con el presidente. Claro. Entonces, prácticamente los hace inmune a la justicia. Desde el comienzo da la impresión de que pueden salirse con la suya en lo que sea. No sé nada. Se repite la historia. Totalmente. La familia va primero. La mía, familia. Bueno, Logan, el padre, dice que va a dar un paso al costado y va a nombrar a su sucesor. En un principio sería Kendall, uno de sus hijos. Pero luego, el padre cambia de idea y no renuncia al trono. Desde el mismo día dice, no, yo me quedo. Desde entonces, somos testigos de lucha de poder en el núcleo familiar. Porque tres de sus cuatro hijos quieren suceder al padre en el cargo. Seguro. En la compañía y el muy obstinado. Ni siquiera cuando sufrió un accidente vascular, renunció al cargo. Bueno, no es un padre leal ni cariñoso. De hecho, a lo largo de la serie les da falsas ilusiones a sus hijos y los pone uno contra otros por este... Ah, estratégica en mala forma con su familia. Muy malo. Bueno, y por lo que no es de extrañar que lo traicionen son una familia ambiciosa, son codiciosos, son traicioneros. No se puede confiar en ninguna alianza ni se puede mostrar en más mínimo signo de debilidad. Y por horrible que eso parezca, es lo que lo hace más atrayente. Los personajes son interesantes, son crueles, son inteligentes, son idónicos, políticamente incorrectos y aún así cada uno de nosotros va a elegir a su preferido para que asuma el poder. Y manipuladores por lo que estáis contando. Sí, esturbia, manipuladora, tiene sus caminos secretos. Mi mamá ha visto antes que yo y me dice no, tenés que... Y me empezó a mencionar y yo, mamá, son horrible. Como ella me lo contaba sonaba horrible, pero en verdad, claro, son estrategias, son complots. Y todo con el fin de controlar la compañía. Claro, así como uno dice no, la compañía está en riesgo con mi padre, yo me voy a hacer cargo. ¿Por qué tú? Yo me voy a hacer cargo y así... Mira. Totalmente loco. Son personajes. Como un personaje. Para que tú veas, esto es pura oscuridad. Sí. Y Kendall se quedó con la gana. Tal vez, segundemente. Lo sabemos. Tal vez, tal vez, uno nunca sabe. Oye, Kendall a mí me ha agradado un montón. Ah, me va a hacer cosas malas y yo te lo merecía. Pero bueno, no se la puede ver que es realmente recomendable. Realmente recomendable una muy, muy buena serie. ¿Dónde, dónde? HBO Max. O Max, ahora se supone que se llama Max. Sí, sí, de veras que pasó a Max. Pero uno lo conoce como HBO Max o HBO Max. Y vamos a los libros. Nos dejamos para el final esta vez. El primer libro se llama Apócrifa y es de Nathalie Israel. Ahí, ahí, qué linda la portada. Sí, se ve perfecto. Bueno, este es el segundo libro de Nathalie Israel después de su poemario Toma de Muestras que fue publicado en el año 2020. Ella estudió pedagogía en castellano, es magíster en literatura comparada y es estudiante de doctorado en la Universidad Católica de Chile y también en literatura. Bueno, Apócrifa es un libro de cuentos narrado por voces de mujeres fuertes, desde niñas pequeñas hasta una mujer mayor. Cada una con su tono particular, con sus propias experiencias que comparten en común que son de escasos recursos o que dicen de sobremanera para conseguirlo, para tenerlos. Y se enfrentan por lo general a una primera experiencia sexual o a la curiosidad sexual con otras mujeres. Todos los cuentos tienen referencias culturales a los 90, como que parten desde esa época y hay dos cuentos que son dedicados exclusivamente al humano. Bueno, voy a decir algo. Hay un tema de crecimiento personal dentro de una temática de este libro o empoderamiento o es experiencia de vida. Podría ser empoderamiento, pero claro, es una experiencia, así como cuentan una experiencia puntual, por ejemplo, que no sé, le gustó su compañera que pasó tal vez. Es una experiencia. Sí. Es una experiencia puntual porque son cuentos cortitos. Sí, el resumen sale ahí que son experiencias desde amistad y hasta también de temas amorosos. En el resumen del libro, muy interesante. Bueno, en el cuento 11, una mujer joven va a comprar el pan todos los días a la misma hora y aprovecha de comprar para algunos vecinos que ya son de edad, entonces son muy felicitos y ella va a comprar por todos. Un día se encuentra con una mujer pidiendo dinero para la 11, precisamente para la 11 y ella le dice, ya, a la vuelta te doy unas monedas. Pero a la vuelta se le olvidó, entonces trata de esquivarla y se va rapidito por la escalera y la rubia la sigue, escaleras arriba y empiezan a pelear por el pan y voy a dejarlo en un canal inesperado. Ok. El clima es hay una pelea y no les voy a contar el final. Bueno, pero se pelean físicamente con el padre. Ah, chuta, ya. Bueno, en Cómo bailar con tu padre, otro cuento, una joven mantiene conversaciones imaginando con su papá que falleció hace poco. Bueno, ahí le cuenta cómo viven el duelo ella y su mamá, cómo duermen abrazadas juntas, cómo se juntan a través del dolor, cómo lo recuerdan. Bueno, me pareció el cuento más emotivo de la selección. No sé, no más lo voy a dejar, pero es más emotivo. A ver, a leerlo. Bolaño y Estet es el cuento más crudo, a mi parecer. Es de una joven que quiere participar del prestigioso concurso literario Roberto Bolaño con un relato de la violación que sufrió mientras vive los síntomas misteriosos de una enfermedad. Opa. Sí. Bueno, al finalizar los cuentos comparto una playlist en Spotify para después de la lectura. Para poder entender, digamos, de esta playlist. No, yo creo que es como complementar, no, no, no creo que sea para entender. Su narrativa, bueno, me recordó a Amelie Noto, que es una autora también de la ingenuidad de las niñas que descubren el mundo hasta la señora que pierde los recuerdos durante el verano. Es un libro interesante y emotivo, disponible en Busca Libre por si quieren empezar su lectura durante el invierno. Y si son como yo, antihuitos, les gusta el antiguo en la lectura, esto es de Editorial Keltewe, ¿se lo permite? Sí. Colección Picún. Excelente recomendación. Muy buena. ¿Con qué seguimos, quería hacer? Con Misterios en Ayasneda de Sasha Valle. Permiso, permiso, pindí, voy a hacer. El modelo. El modelo, ¿se ve o no? Sí, perfecto. Qué linda, qué linda portada. Mira, la estoy viendo a través de la cámara. Qué linda portada. Misterios de Ayasneda. En Ayasneda. 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 En Ayasneda. Ayasneda es un lugar fictísimo. Bueno, ambientación muy fantasmal como Pedro Páramo de Juan Rulfo. Como el lugar sin límites de José Onoso. Ay, qué entretenido. No puede llegar o es percibida como una amenaza. Hay una fábrica ahí que es como tendida en el libro. Bueno, Puerto Nataliano es un pueblito olvidado en la mano de Dios. Inspirado en el sur de Chile donde todos los días exactamente la misma hora muere una persona presuntamente asesinada. Uf, aunque los locatarios están convencidos que algún tipo de brujo o presencia incentiva a las personas a suicidarse. Porque parecen las personas colgadas o en situaciones extrañas. los locatarios dicen, a mí me sonido un me encantan de suspenso. dicen, no, un brujo la incitó a suicidarse. Bueno, Thomas Belger es un inventor de Ayasneda con problemas con la justicia. Tiene una deuda muy grande que no puede saldar y es condenado a investigar estos crímenes, a viajar a este puerto e investigar estos crímenes para evitar la cárcel. Entonces va en compañía de su sobrino Víctor, que es un gran lector que perdió de su familia en un incendio y quedó con graves quemaduras y él lo cuida desde entonces, cuida a su sobrino. Bueno, para investigar si en efecto se trata de alguna potencia sobrenatural como creen los pueblerinos, lleva una máquina de su propia creación para detectarla. Aunque él reconoce que esta máquina no está lista al 100%, pero bueno, sigue órdenes, así que... Una vez ahí, conoce a varios jóvenes a quienes se interrogan y se advierten que no debería estar a esa hora afuera porque a esa hora siempre muere una persona y de hecho justamente muere una persona a esa hora. También se encuentra con Cris, que es hija de un policía, quien lo hace dudar si está listo para el amor o no. ¡Ay, qué bueno! Me gustó. Sí, yo ya se lo voy a ver y presto. De todas maneras. Se hacen cercanos y ella lo apoya en su investigación. Bueno, hay acontecimientos de natural que efectivamente nublan la investigación, pero de hecho también es bastante intuitivo cómo el personaje, el protagonista, llega a la respuesta correcta y descubre el fascinante misterio en un final redondo y conmovedor. Es una novela ideal para quienes disfrutan las novelas de fantasía, romance y suspense. ¡Qué gusto! Mira, yo estaba leyendo un poco la bibliografía de la autora y ella dice que ella se escribió en Chiloé. ¡Ah! ahí... Ahí le está inspirando. Sí, porque yo dije que están inspirando en Superchiles. Sí, por eso digo en Superchiles. hay algo ahí. Yo fui a la presentación de un libro, otro libro de ella y ella, claro, comentaba que se inspiraba en las niñas de Chilota. Mucho de la fábula, de la fábula Chilota. Estuvo en China el 2011 al 2012. Yo lo voy a bolsear, ayer no lo voy a comprar, porque lo voy a prestar. No, pero este para mí es prestar también. Sí, vi una dedicatoria por él. No es para mí. Es un editorial Pluma Digital para aquellos que lo quieran adquirir. Muéstralo ahí de nuevo, por favor, en la cámara. Ahí se ve perfecto. Misterios de Ayas, en Misterios en Ayas, en Neda. Voy a traer más libros de esta autora, porque una amiga me prestó dos, la Andy. Salud a la Andy. Salud a Andy. Y me regaló una. Así que... No, y se ve que es bien entretenido, ¿eh? Sí, así que ya. Me entusiasmaste. Sí, a quienes les gusta la fantasía, el suspenso. Me encanta el suspenso metido con fantasía, el raro de que no sea un libro que te... Igual que la novela histórica, de México. Sí, verdad. Soy fantasioso, así que estamos... Y continuamos, querida. La última película es nuestra propia reina de... Último libro. Último libro. Diga, acá esa película me confundí. Ya, nuestra propia reina de película, de Zelda Fit, era... Este es el libro para hacer la exhibición pertinente. Qué lindas las portadas que trajiste, Diga. Muy lindos los libros. Nuestra propia reina de película, de Zelda Fitzgerald. Por primera vez en español tenemos acceso a los cuentos de Zelda Fitzgerald. Nació en 1900 y murió en 1948. Es una escritora, bueno, fue escritora, bailarina y pintora estadounidense, conocida por su vida nocturna junto a su esposo el escritor F. S. Hay una película que no me equivoco. Puedo estar equivocada. O sea, no se nos la he visto. Pero me suena que sí por el nombre que tú me estás diciendo. Te agrego un detalle, esto fue traducido por la ciudad de Izquierda. ¿Ya? Pero sí, es una historia interesante la de ella. Bueno, es conocida por su vida nocturna junto a su esposo que en más de una oportunidad publicó los textos de su mujer bajo su nombre. Ahora, eso puede haber sido una técnica porque las mujeres no podían publicar o vaya a saber qué pasó ahí. Bueno, ahora, se aclaró en las primeras páginas qué textos son colaboraciones entre ambos y cuáles son publicaciones propiamente directamente de Zelda. En 1932 también publicó su novela autobiográfica Sálvame el Vals con su nombre. Bueno, estos cuentos reunidos en nuestra propia reina de películas de abducción editorial son de mujeres de esfuerzo, interesantes, hermosas, inteligentes, con ambiciones profesionales y de todas las clases sociales del siglo XX. La narradora nos relata estos cuentos como si nos contara de una amiga que teníamos en común y con la que hemos perdido el contacto. Entonces, dice que se dice de ella tal cosa o secreta a la otra en una revista público. ¿A la tercera persona? Sí. Me habla como si la conociéramos, así como que nos cuenta una historia conocida y después como bueno y se dice que, no sé, no quiero contar finales, pero por ejemplo se dice que fue feliz, se dice que... Había un político que decía se comenta, señora, se dice. Y mamá hace eso también. Se dice que, y mi papá le dice, ¿quién dice? Bueno, y así se construyen estas historias desde el conocimiento y también desde el... Hay detalladas descripciones a la moda de la época, a los años 30 y también a los escenarios que fluctúan entre Estados Unidos y Francia o el campo y la ciudad. Bueno, una época tremenda para la lectura, comienzos del cine. Sí, no, wow. culturalmente. Bueno, en el cuento Iceberg, una preciosa mujer de 30 años es considerada solterona. Claro, claro. Y preocupa a su familia por el futuro. Ella, en cambio, lejos de preocuparse, busca una profesión para mantenerse a sí misma y ser independiente. Entonces, comienza a estudiar taquilofía y rápidamente consigue un trabajo que le abrió oportunidades que ya no se esperaba. Sorprendió a toda la familia, menos a las mascotas. Las mascotas lo saben todos. Y en nuestra propia reina de película, Grecia es una mujer de esfuerzo que acepta un trabajo en una tienda local que tiene un poderoso dueño. Es como muy curioso para ella. Bueno, en ese trabajo gana un concurso de popularidad y se le presenta la oportunidad de ser una actriz en una película de cine. Está súper contenta. Pero los dueños de la tienda movieron sus hilos para cortar su papel y colocar a la hija del dueño como la protagonista de la película. Tráfico de influencia. Qué feo. Qué feo. Humillada, toma venganza contra estos hombres que cortaron su papel en la película y también hay un final inesperado. Inesperado. Mira, qué entretenido. Están entretenidos los libros. Muy entretenidos. En total, son 10 cuentos donde las mujeres rompen también con los paradigmas que se esperan de ellas, que son mujeres que tienen ambiciones profesionales, que no se conforman con el matrimonio solo como por un contrato de conveniencia. No. Ellas tienen sueños y por lo general salen adelante con ellos. Qué bien. Qué bien. Bueno, este programa queda grabado aquí en Facebook porque si se les olvidaron los títulos o algo lo pueden volver a recordar porque está realmente muy, muy bueno. Y si no, pueden preguntarle a la Fran a través de... Está puesto aquí en arroba fran.reviews y arroba empatía literaria. Sí, así es, empatía literaria. Fran, yo te tengo una pregunta por la última que fue hace un año atrás. Nos dijiste, sí, estoy en proceso, estoy en eso. ¿Qué pasó con tu publicación? Y besuqueándote con mi hermano. Que esto te advertí que todavía no lo iba a comentar. No, pero te estoy diciendo en qué va eso, ¿no? Dicen cómo va a ser ahora, no digo, no, está ya revisado todo bien. Solamente eso. En proceso. Sí, en proceso. Perfecto. Eso es. Eso era. Como eso. Bueno, querida Fran, nos trajiste tremendas recomendaciones para no perderla. Tenemos que ir a ver por el programa de la galaxia. Tenemos que, es lo que hacemos siempre en familia y generar otras películas de madre para ir a verla. Las series son muy, muy buenas y los libros se explonaron y por lo menos me encantaron. Le queremos dar las gracias, queremos dar las gracias a todos quienes nos han visto y escuchado el día de hoy. Decirles que ya se viene VIP junto a Víctor Mardones y ya llegó. No, ese eres tú, Elías. Yo no, yo no. Yo no hablo del jefecito. ¡Me da rabia! ¡Me da rabia! Yo hablo de Víctor Mardones, mi amigo. Creo que el día lunes él viene con viene con una persona que se dedica a todo lo que es asesoría de las pymes, microempresas. Bueno, él nos dará la sorpresa pertinente. Así que no se lo pueden perder. Aprovechen ahí de sacarle jugo a las preguntas. Y nos vemos este miércoles un... de cómo nos pueden dar. Así que va a estar impartiendo VIP de la mano. Y desde ya, bueno, les contamos que nuestro querido Core va a estar representándonos en alguna parte. Por eso no va a poder venir. Así que excepcionalmente... Por eso, por eso seguramente Javier va a estar con nosotros este miércoles y nos encontramos pues a las siete de la tarde este miércoles sin falta ya terminando el año. ¡Uf! ¡En qué IP de la mano! ¡Se nos fue la mitad del año! Gracias querido Elías, gracias a todos quienes nos vieron y escucharon. ¡Saludos a todos! ¡No nos despedimos! ¡Que estén muy, muy bien! ¡Chau, chau! En Radio Las Condes ciento siete punto cinco FM damos término a GIP de la mano contigo. Los esperamos en nuestro próximo programa para continuar ayudándote junto a nuestros profesionales los días lunes, miércoles y viernes de diecinueve a veinte horas. ¡Contamos contigo! Estás en sintonía de agradece sesión que la